El misterio del octágono, la catedral de Aquisgrán. Aquisgrán es una ciudad en el oeste de Alemania, cerca del borde con los Países Bajos y Bélgica. Carlos el Grande, rey de los francos, comenzó la construcción de la capilla de su palacio al final del siglo VIII. Él ordenó la construcción de la catedral de Aquisgrán, que incluye una cúpula octagonal de 32 metros de altura. Su tumba se encuentra en el altar de la iglesia. Está adornada con grabados del rey y del papa León III. De hecho, este coronó a Carlomagno como el imperador Romanorum, emperador de los romanos, en el año 800. La gran cúpula sobre el altar es octagonal, porque Carlomagno le daba gran significación al número 8. Este número, que aparece varias veces en la Sagrada Biblia, estaba cargado de simbolismo en el mundo cristiano durante el medioevo. Un octágono se puede lograr al dibujar dos cuadrados que se intersectan dentro de un círculo. El círculo representa la eternidad de Dios, mientras el cuadrado representa el mundo secular. Las cuatro esquinas representan también las cuatro direcciones al cielo y las cuatro características del hombre. Carlomagno vio el número 8 como un símbolo del poder de los francos y del imperio romano, que gobernaba tanto el mundo secular como el religioso. Los francos constituirían lo que más tarde se conoció como el Sacro Imperio Romano. De hecho, el trono del emperador, construido en el siglo X, mira el altar. Las dos reliquias en sus manos eran el símbolo de su poder como gobernante de dos mundos. Carlomagno tiene en su mano derecha un cedro que simboliza su poder sobre el mundo secular, y en su mano izquierda lleva un orbe, el símbolo del mundo religioso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.